Muchachos, en la primera Ahí está El Zé Michoacano de Juan Colorado Pues ya viene la primera jugada muchachos Y el toro le va a salir Por el lado izquierdo Malborito ahí arriba muchachos Agarre el borito Ahí está la salida Ahí está la salida, creo que fue el falso Por ahí está el espíritu El barro Lo agarró bonito muchachos Lo agarró bonito, cierre la puerta El arete lo lleva Por ahí la escuela izquierda Alcanzó a rebotar en el aso Se desacomodó el jinete El punto es para el ganadero Por raso limpio Viene la tercera Rompecabezas Yeyo De Tecoyame, pariente Ingeniero ¿Sí estará la de la migra? Ya está, viejo Va con dedicatoria especial para Osvaldo Aguirre De La Ribera, compadre De allá de municipio de Tremisogilla Para Osvaldo Aguirre Que apoyó con paros Para Arce Aguirre Que apoyó con mil Everardo Aguirre mil Jorge González Que apoyó con cien dólares Y tres horas de la banda Fabián Gracida cien dólares Josué Pérez, ciento cincuenta dólares Y para el compita Abundio Solano Que puso el audio Las palomas Acomódense los hermanos Tiretes Ahora que esto va a estar bueno El jeño tiene la mano derecha Que el pretal Inplecita A la cárcel Y es un delito Quedarte Lo agarró bonito Pedale chapa Pedale El hombre parece que se va Acabó la historia, compadre Con un recuerdo En la salida, pariente El reino a la punta Ahí está la seguida Con la ciencita El reino, muchacho En la pelea Vaya a ser que se queda Que va a mover la escuela La jugada sigue El reino y el pie de la gloria Que va a mover la escuela Veo que ya no quiere, muchacho Adiós No me sale Ahí va a robar, viejo chingado Vamos a ver el pierro Ahí está el muchacho Que el reino y el pie de la ciencita En la renta se fue El reino, muchacho El franco Ahí está la salida Pedale el franco Ya se fue, muchacho Ya se fue La jugada Con la cancha Pierro Pierro, muchacho Pedale el periante El juez El juez El juez compadre A muchos pueblos donde hemos ido Cuando es la fiesta patronal En los pueblos de Oaxaca Allá en San Martín Pérez En Coicoyán En Fuslahuaca En Putla En Roca Blanca En Pinotepa Cuando queman el castillo grande Ponen el Dios Nunca Muere Y la compuso un Oaxaqueño Eso es el himno de Oaxaca Y deberíamos de sentirnos orgullosos de ello Porque yo también soy Oaxaca A la mitad Pero Oaxaca de corazón Que viva Oaxaca ¿Y saben por qué le he hecho muchas porras a Oaxaca? Porque hoy es el día de México Y estamos en tierra Oaxaqueña Que viva San Mateo Nejapa Que viva México Y que viva nuestro patrón San Mateo Apóstol Compadre Poquito le falta para que lo veneren Los cuatro de a caballo viejo Desvelado y todo sin almorzar Pero tenemos que comprecer a nuestra gente ¿Me convita a Flavio? Échale viejo ¿Me va a cantar? Eran cuatro dos de a caballo La guerra de McLean Huyendo de la cordada Se escondieron por ahí Para llorar aquellos cuatro El más previso y sangrario Fue su rabez matón cura Cuando rezaba un rosario Le adoró por su gusto Cuantos pueblos y inserción Y para estar más contento Los traeré su cariño Para mi pueblo hermoso De San Mateo Nejapa Que viva nuestro destato De aquel Real del Mapi Para Chico Llama Guerrero Cuando rezabaお願いします Bosón Cair ¿Qué más? ¿Qué más? Verte Sier� La reader ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?